Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos ya que la selección de Portugal se enfrenta a Corea del Sur Amigos quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de Portugal vencerá a la selección de Corea del Sur Amigos si lo que ustedes quieren es ver este partido vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido Así que si ustedes no se quieren perder del análisis y la información más completa de este partidazo de Portugal contra Corea Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que la selección de Portugal se enfrenta a Corea del Sur el día de hoy Amigos este partido va a dar inicio bastante temprano, dar inicio a las 9 de la mañana hora del tiempo del centro de México Y bueno como recordaremos la selección de Portugal marcha con 6 unidades Y no pretende ceder escalón a los coreanos que únicamente cuentan con un punto Así es amigos los coreanos se juegan el mundial en este partido Y bueno como recordaremos Portugal va invicto en esta competencia Por lo que el día de hoy Corea necesita ganar si o si si quiere calificarse a los octavos del final del mundial Pero bueno ya veremos que tal le va el bicho en esta competencia Y bueno amigos el partidazo entre Corea del Sur y Portugal lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso es por el canal 5 También va por la señal de Azteca Deportes que viene siendo el canal 7 Y verá inicio bastante temprano a las 9 de la mañana hora de México Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video